...con su equipo, con Mirta, Alejandra, puedan enseñarnos un poco la parte práctica de cómo preparar el sustrato y después vamos a ver algo del tema de recolección de agua de lluvia y calidad de agua para riego. Así que bueno, gracias por venir y bueno, arranquemos, voy a ensuciarnos las manos. Sí, la idea es que cuando terminemos la jornadita tratemos de llevarnos las menos dudas posibles de todo aquello que estuvimos viendo en los dos encuentros anteriores. Así que bueno, más que nada agradecido acá a la gente perdida que nos va a reservar. Bueno, este es el sector que ellos tienen para el armado de los sustratos, de las mezclas. Tienen acá, bueno, varios materiales. La idea que vamos a hacer nosotros acá, vamos a empezar, como más o menos es la idea siempre, por el sustrato y después hablamos ya con Marcelo de que vamos a hacer un seguimiento porque va a ser para plantas cíclicas. plantas cíclicas, ellos la trabajan en un contenedor de 7 litros, pero ya lo vamos a ver en un contenedor de 7 litros que no es alto. y ahí vamos a empezar a acordarnos de todo lo que era que pasa con la altura. Y este es la que es lo que pasa cuando hay menos altura. y ahí vamos a empezar acordando de todo lo que era que pasaba con las alturas y este es lo que pasa cuando hay menos altura. Cuando una torrada había mucha agua, y cuando una subía al máximo largaba toda el agua. Y en el contenedor, el tentador tiene que ver mucho con el denacho. vamos a ver que el cítico que ellos usan es bajo vamos a decir porque el cítico ustedes saben están esas otras macetas que tienen hasta 70 centímetros de alto entonces bueno esta tiene 35 35 la mitad de las otras grandes que usan para el cote del cítico bueno tenemos que ver eso y por eso vamos a ver que mezclas hacemos pensando en algo que tiene que drenar vamos a hacer un ensayito hicimos natas las cuales ya las vamos a generar con los padres ya hubo una experiencia y la planta no va a funcionar bien una prueba siempre una prueba no 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 Es livianita, tiene mucho poro y en principio, bueno, estaba buena, pero el problema de estos materiales, que lo que siempre hablamos, están crudos y se descomponen en la maceta. Entonces, las bacterias que descomponen esto se comen los nutrientes que lo necesita la planta. Entonces parte del fertilizante que ponemos lo estamos gastando en alimentar la descomposición de esto y no en alimentar la planta. Es preferible que estos materiales se composten. Entonces, lo que le propusimos al orido es decir, no, vamos a poner un material que le dé mucha porocesa total y le dé muchos poros con aire, como la perlita, y a esto no lo vamos a usar en esta prueba que vamos a hacer. Entonces, nos quedamos con tres materiales. Cada uno aporta lo suyo. El suelo aporta mucho micronutriente que tiene, aporta poro fino para que retenga agua. Este otro, que tiene mucha fibra, también es bastante liviano, y es más grueso, le va a dar aire y porosidad. Pero necesitamos algo que le dé más aire y más porosidad, por lo que le va a dar la fórmula que a un productor le van a dar, no es la misma que le van a dar a otro. Porque está usando, eh, otro, otra maceta alta y bueno, es otra mezcla. Y apá que ahí puede usar más fino. Porque como es alta, va a drenar por la altura. Acuérdense que la altura siempre lo comparamos con los tanques de agua. Más alto el tanque de agua, más presión. Más drena con más fuerza. Lo mismo pasa con la maceta. Y como esto va a empezar a drenar un poco más que las macetas que ellos tienen con la mezcla anterior, es que la vamos a subir a los pales. Vamos a subir a los pales para que pueda drenar mejor todavía, en esta prueba que vamos a hacer. Y bueno, siguiendo la idea de ello, de las proporciones, las proporciones de ello, es usar 7 metillas de tierra, 5 de resaca, y en vez de usar 2 de aquella, vamos a usar 2 de perlita. Si nosotros vemos los números, siempre tenemos que trabajar así, con partes. Pueden ser baldes, carretilladas, balas, pero siempre el mismo volumen. Nunca en peso, el mismo volumen. Entonces, son 7 carretillas, usan ellos, de esta tierra, que es la que ya desparramaron acá. Allá, ya desparramaron 5 carretilladas de resaca. Y acá tenemos, para poner las 2 carretilladas de perlita. ¿Si? Siempre parte de cosas, en volumen, en el mismo volumen. ¿Querés hablar algo de la tierra? Está donde la traen, algo del sur. No. 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 No.